Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que espere de vivir Me duele amarte, imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada, viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi Por vez primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que espere de vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Sal a ti, hasta morir lanzando a la nada, viéndote partir ¡Me duele a ti! A mí melo, las sueños que eran para ti Me duele bantero cuando te vi Por vez primero y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto